No puedo verte triste, porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que esté llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero, eres tu promesa Sobre de mí cada vez dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Toda el alma llena de sentimientos La vescribiré con sangre Con tinta sangre De mi corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Si tú mueres primero, yo te prometo Amor Amor Con toda el alma llena de sentimientos Laングiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Amor